Es tiempo ahora de irnos para Chile. Desde allí tenemos un completo informe con las noticias del Día Mundial del Joven Adventista. La primera parte de las actividades de Semana Santa y la visita de los administradores de la División Sudamericana a la Ciudad de Santiago. Veamos. Este año, Santiago fue la ciudad escogida por la Iglesia Adventista en Sudamérica para ser evangelizada en el marco de Semana Santa bajo el lema Compasión y Pasión. Más de 50 predicadores llegaron a la capital participando activamente de esta campaña evangelística que se realiza del 19 al 26 de marzo. Si Jesús vino por personas y si nuestra misión es salvar personas, tenemos que ir hasta donde ellas están. Y con el equipo de la Iglesia en Sudamérica llegamos a Santiago para apoyar la mayor ciudad de Chile, que es la gran prioridad de la Iglesia en Sudamérica. Y acá estamos para hacer la predicación del Evangelio, para llevar esperanza a todas las personas. Y un detalle, ¿no? Un detalle. Acá estamos con más de 50 predicadores que estamos viniendo de Brasil. ¿Para qué cosa? Para hablar de esperanza, de compasión, de vida y de salvación en Cristo Jesús. El evento que marcó el inicio de esta Semana Santa fue el Día Mundial del Joven Adventista, realizado el sábado 19 de marzo, donde más de 8 millones de jóvenes adventistas salieron a las calles para ofrecer actos de amor al prójimo y actividades de compasión en cada comunidad donde viven. En Sudamérica, la jornada fue transmitida desde los estudios de Nuevo Tiempo Chile, traduciendo el programa desde el español al inglés y al portugués. Proyecto Un Año de Misión está aquí en Santiago de Chile para dar una fuerza especial a las iglesias locales, para integrarse con los hermanos y con los jóvenes y promover la actividad misionera. Y en Semana Santa, la fuerza de estos jóvenes, vimos las actividades, el trabajo, lo que están realizando, para poder también contagiar a otros este espíritu de misión y que realmente tengamos una Semana Santa muy, pero muy especial. Creo que la influencia de los medios de comunicación en un evento tan importante como Semana Santa es fundamental. La divulgación de la radio, de la televisión, de las redes sociales también, creemos que va a ser una bendición en la predicación del Evangelio. Así que estamos con mucha expectativa en esta semana. Por otro lado, en la Semana Santa, varias han sido las bendiciones recibidas a través de los grupos pequeños, dando énfasis en el lema de la compasión y la pasión. El énfasis está en la compasión. Cada grupo pequeño, cada hogar que se va a abrir, es una puerta de oportunidad para que las personas conozcan de una manera más cercana que es la compasión, a través de las actitudes que serán hechas, que serán desarrolladas y también del relacionamiento que van a encontrar y que van a experimentar en cada grupo pequeño, en cada casa. Los predicadores de la Iglesia Adventista en Sudamérica, incluyendo al Pastor Bruno Razo y al Pastor Luis González, han culminado con bautismos y se espera el gran cierre este sábado 26 de marzo en el velódromo del Estadio Nacional en la ciudad de Santiago. Este fue un informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.